bienvenidos querida audiencia de youtube en esta ocasión por fin este es de la tienda de texto ya saben en el anterior vídeo lo dije que necesitábamos un drone para el viaje entonces ya lo tenemos aquí que está el case de este drone nos viene también el fly more combo y finalmente el grandote dji mavic pro bueno ya han visto que aquí tenemos al pequeñín que tiene aquí sus cosas raras aquí también tiene otras cosas raras aquí está el pequeño controlador que parece de un videojuego bastante bonito unos botones para acá unos scrollers por acá y otros botones por acá por aquí están todos los cables que les mencioné lo siguiente creo que está por aquí debajo estas son sus alas sus hélices y por aquí creo que está la batería bueno el cargador de la batería aquí parece que aquí hay paper work pero que experiencia esta a la batería es esta ya la tiene puesta pero claro aquí también tenemos que ver lo esencial que es su protector o sea el protector del protector y la cámara y está con su gimbal y todo vamos a entrar a detalle esto en otro vídeo y bueno ya cerramos al pequeño mavic pro lo siguiente es este el fly more combo perfecto abrimos wow miren esto esto es un battery charging hub por este lado tenemos oh dios mío justamente el cargador de auto o de las baterías por este lado hay unos asuntitos que son o más más hélices por si acaso uno nunca sabe y por aquí supongo que esta es otra batería extra por este lado hay otro asuntito que vamos a sacar esto es battery to power bank adapter y supongo que esta es otra hermosa batería y lo vamos a poner encima del pequeño mavic finalmente algo que es bastante útil y la verdad esperaba poder conseguir uno de estos que es la bolsa el bolsón el maletín uy como saben no están viendo esto si miren este maletín que calidad miren que bien se siente que bonito y ni siquiera lo sé abrir como se abre aquí está tal vez me viene otro mavic pro dentro uy que cosa más bonita vamos a aparecer mi vida hola hola ahora estoy viendo a miguel y es hora de probar al trono hola hola y ¡Suscríbete! 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 Nos vemos en el siguiente video